Algo se apaga a decir. Ya me voy. ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Se los tragó la tierra? Sí, están dando exémenes. ¿De dónde cree que me vienen estos nervios? Así que... ¿Aguirre piensa recibirse esta vuelta? Con esa intención he estudiado al menos. ¿Y vos? ¿Te vas a Rosario nomás? Ajá. La idea no me entusiasma, pero es lo mejor. Aquí no hago falta a nadie. Al contrario, me parece que estorbo. No. Tanto como eso, no. Pero a mí también me parece que te conviene cambiar de aire. Mamá Gloria, usted tiene que decirme, ¿a qué se debe la frialdad de Alicia? No sé, Che. Dormirá en la heladera. Además, vos no le hiciste nada. Yo no dejé de quererla nunca. Claro que no. Entre naipe y naipe, te acordabas un poco de ella y decías, ahora vuelvo a casa y Alicia me sigue queriendo como siempre. ¡Ja! ¡Varón! Pero yo he cambiado, mamá Gloria. Y necesito a Alicia. Pero no ves que Alicia fue una ficha más en tus manos. La jugaste como una parada cualquiera y la perdiste. La perdiste, mijito. Eso es que se cree. Pero yo le voy a demostrar que se equivoca. Alicia es sagrada para mí. Sin ella poco me importa vivir. No te gastes. Alicia quiere a otro. Aguirre, ¿no es cierto? Me lo suponía. Se engañan, ¿sabe? Se engaña a usted y se engañan ellos. También puede ser que te engañes vos. Alicia, decí que me seguís queriendo como siempre. Nos casaremos ahora mismo. Estudiaré. Me recibiré. No, Héctor. Estoy comenzando un amor nuevo. Nuevo y sano. No creo que tengas derecho a turbarlo. Si es así, está bien. Pero quería escuchar lo de tus labios. Tenías razón, mamá Gloria. No debí jugarla. No puedo. No puedo. Quiero a Héctor con toda mi alma. Tenés que poder. Tenés que poder. Pero, señor, es que las mujeres no aprendemos nada. Nunca. 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 Nunca.